Me estoy volviendo loco, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. ¡Epa! Cuidado. Se me está yendo la cabeza y le he puesto unas pinzas para que no se me vaya. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Hoy es viernes. Nos vamos a sumar en la pantalla. Vamos a ver quién aparece. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Soy Vicente, de Madrid. Tengo 19 años y te llevo viendo prácticamente desde que soy chiquinino. Y, bueno, me gustaría ver si podías hacer una receta que hace mi madre, que siempre que la haces es un éxito, y son sus albóndigas. Un saludo muy fuerte y te quiero dar un pequeño truquito, que es, cuando vayas a partir la cebolla, métela antes en la nevera y así no vas a llorar. Un saludo, Carlos. Muchas gracias, Vicente, por el consejo. Y te voy a pedir otro. ¿Qué haces para tener ese pelo que tienes? Porque mira, con cuatro plumitas que me tengo que mover aquí, el abuelo, es normal. A esa edad tienes que tener un buen pelo. Bueno, Vicente, y a todo el mundo, vamos a hacer un menú como de fiesta. Porque es viernes y los viernes siempre hacemos un menú un poquito así, a petición de nuestro distinguido público, que nos pide recetas. Y en el caso de hoy va a ser unas gambas al ajillo, a que va bien. Siempre que hay gambas en la mesa de una casa, algo se está celebrando. Bueno, vamos a celebrar las victorias y las derrotas. Vamos a celebrarlo todo. Y luego vamos a hacer las salmóndigas de la madre de Vicente. Muy sencillas, pero muy ricas. Seguidnos, porque vais a disfrutar con dos recetas que las vamos a poder hacer cualquier día, cualquier fin de semana. Y vamos a quedar muy bien. Atentos a la jugada. Bueno, aquí tenemos el arranque de este menú de hoy. Gambas al ajillo. Es una receta muy sencilla, pero es muy rica. Tenemos las gambas, que las pelaremos, y aprovecharemos las cabezas y eso para otro día para hacer un caldito. Cuatro dientes de ajo, un poquito de guindilla picantita y un poquito de perejil. Los ingredientes, ya veis, sencillísimos, ¿no? Aquí el tema es que cuando hay gambas al ajillo, esto no se puede tener preparado. Sí se puede tener preparado, pero esto lo más rico es hacer y comer. Pero teniendo las gambas peladas y los ajos listos, en dos, tres minutos tenemos la comida, en este sentido, con las gambas al ajillo. Es un plato que casi todos lo conoceréis, nos gusta a casi todos, pero está bien que os lo recuerde, cómo marcar unas gambitas al ajillo en mi casa. Yo creo que casi todas las casas. Cuando hay gambas al ajillo es que suena a fiesta, ¿verdad? Un día de gambitas al ajillo. En mi casa disfrutamos mucho, sobre todo cuando son los cumpleaños de algún hijo, algún nieto, siempre hay unas gambitas al ajillo. Porque come todo el mundo tan a gusto, y sobre todo los nietos, desde muy pequeñitos, las gambitas ya peladitas y recién cocinadas, con el picante a gusto. Si hay niños muy pequeños no suelo poner muy picante, pero disfrutan todos con las gambas al ajillo. Y luego siempre aprovecho yo las cabezas y eso para hacer un caldito, porque con eso al día siguiente hago un arroz, hago una sopita con un sabor especial. Se pueden utilizar también unas gambas congeladas o con unos langostinos, podéis hacer como queráis. Yo voy a poner aquí dos platitos y me voy a poner a limpiar. Ya tenemos los ajos peladitos. Y aquí ahora, tranquilamente, voy haciendo lo siguiente. Mirad, a un lado, las cabezas y las raspas, así. Estas las voy a aprovechar también. Y aquí voy dejando las gambitas. Se pelan así de fácil. Podéis comprar también peladas. Pero, hombre, la gamba fresca es la máxima expresión. Es la máxima expresión con gamba fresca. Ponemos aceite. Una bonita cantidad. Unas seis cucharadas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Vale. Hay que ponerle una bonita cantidad. Las gambas al ajillo. Tenemos aquí los cuatro dientes de ajo que hemos pelado con anterioridad. Hacemos láminas o picado, como os apetezca. Así. Ahí. Y ahí. Vale. Los cuatro dientes de ajo laminados. Los ponemos en la sartén. Aquí. Que vais a ver cómo empieza a chisporrotear. La guindillita. Esto al gusto ya, ¿eh? Si sois muy de picante y si no hay niños, podéis ponerle bien. Si hay niños, un poquitín. Y si hay gente que no le gusta, no le pongáis. Yo le pongo así tres trocitos. Retiro esto para aprovechar. Aquí. Preparo aquí. Mirad. Las vamos a servir en unos cuenquitos. Así. Así. Y así. Queda bien ahí, ¿eh? Queda muy bonito. Mirad. Ahora salamos las gambas. Le ponemos sal. No hay que ponerle mucha porque la sal... Las gambas ya vienen con su puntito. Tienen puntito. Mirad. El ajo dejar que dore un poquito. No mucho, pero un poquito tiene que dorar, ¿eh? ¿Veis? Ahí. Así. Ya está cogiendo el punto. Ya está cogiendo el punto. Antes de que se ponga negro o marrón oscuro, ya tenemos que echar las gambas. Esto ya está con la sustancia suficiente como para dar vida a este grupito de gambas. Fuego fuerte. Como estáis observando, ¿eh? Fuego fuerte, ¿eh? No despacito, no. Fuego le dais a tope. Ponemos todas las gambas sazonadas en la sartén. Y aquí ahora, lo que os he dicho, esto va al toque. Con fuego fuerte se va a hacer en un instante. Ponemos un poquito de perejil picadito. Le damos aquí el punto nuestro de cada día. Así. Ya huele ya aquí. Ya huele a domingo. Huele a celebración. Sí. Qué poco le falta. ¿Veis? Lo que os decía yo. Yo esto ahora, por pequeños que sean los niños, yo en mi casa lo observo con mis nietos. Con tres, cuatro años, ya van pinchando con el palillito y van comiendo las gambitas. Les encanta. Les encanta. No hagáis mucho, mucho, mucho tampoco. Hay que hacerlas, pero no mucho, mucho. Tampoco crudas. Pero si las dejáis mucho tiempo, luego ya no están tan ricas. No están tan sabrosas. Estas las tengo ya. Cojo una cuchara. Ah, qué aspecto. No me digáis que esto no está de cómeme, cómeme. ¿Eh? Va. Ahí está. Listo. Al platillo. Mirad. Con una cucharita vamos colocando aquí. Con su porción de aceitito. Así. Ahí está. Y así vamos con todas. Y aquí ya le vamos poniendo la banderita. Qué agradable esto, ¿eh? Je, je, je. ¿Veis cómo a todos nos gustan las mismas cosas? Luego hablan de que hay gente de izquierdas y de derechas. Esto nos gusta a todos. A los de izquierdas y a los de derechas. Y las albóndigas que voy a hacer a la de la madre de Vicente también. ¿Por qué en otras cosas somos tan distintos? Bueno, y vamos con la receta que nos ha mandado Vicente Sánchez desde Madrid. Este joven que se acuerda mucho de las albóndigas de su madre. Mirad. Tengo aquí dos carnes distintas. Carne de ternera y carne de cerdo al 50%. Que no tenga mucha grasa. Un poquito tiene que tener. Aquí la de cerdo tiene, ¿eh? Esto mezclaremos luego bien. Pan rallado, un huevo, leche, un diente de ajo. Luego tengo otros tres dientes de ajo, vino blanco, laurel, harina, patatas y agua que nos hará falta. Ya veis qué ingredientes más sencillos. Pero, ¿cómo se acuerda Vicente de las albóndigas de su madre? Extraordinario, ¿no? Pues mirad. Lo primero que vamos a hacer... Tengo aquí dos boles. Vamos a hidratar con leche el pan rallado. Así. ¿Veis? El pan rallado, lo mezclamos con la leche y así se va hidratando el pan rallado. Eso ya lo tenemos adelantado. Seguido, vamos a ir mezclando las dos carnes que tengo aquí distintas. Esto, el perejilito, aquí. Es una receta que no falla. Las bolas de carne, las salmóndigas, que conocemos todos, hay tantas recetas como cocineros y cocineras. Se conocen en el mundo a través de los árabes, pero llevamos más de 500 años conociendo las croquetas. Y se hacen, perdón, las almóndigas, y se hacen en todos los países. De distinta manera, pero no hay país que no tenga almóndigas. Todos los países tienen almóndigas, de una manera o de otra. Sal. Un poquito de pimienta molida. Así. Podéis poner al gusto la pimienta. Mezclamos las dos carnes y a esto le añadimos ahora un huevo, un diente de ajo picadito, un huevo entero. Dentro. Ahí. Un diente de ajo picadito, este, lo pelo y lo pico. Yo se me ocurre, como es otra de las cosas, como hemos dicho antes, las gambas al ajillo, raro será el que no le guste. Raro será el que no le gusten las albóndigas. Por muy distintas que sean, porque bolitas de carne hechas con gracia, y en el caso de hoy es mezclando cerdo con ternera. Pero se pueden hacer con cordero, con pavo, no sé, con cualquier tipo de carne mezcladas, como en el caso de hoy, y le vais a dar un punto. El ajo picadito, dentro, un diente de ajo. Así. Esto lo llevo a orgánico, esto lo llevo a lavar, y así voy quitando cosas que me... para que no me molesten. Mirad, ya se ha hidratado el pan rallado con la leche. Se lo añadimos también. El pan rallado los hace, la madre de Vicente hace con pan rallado, también se puede hacer con miga de pan, untada en leche. Con una lengua voy a aprovechar todo. Así, esto es lo bueno de las lenguas, ¿veis? Una lengüita de estas en casa, al final aprovechas, ¿ves? Todo esto que parecía que se iba a quedar ahí. Fuera, para adentro. Así. Ya está. Y ahora aquí, la clave es mezclar bien todo esto, antes de empezar a hacer las bolas. Vamos allá. Bueno, lo tenemos ya prácticamente todo mezclado, le añadimos perejil picadito. Así. Y ahora voy a poner la sartén, porque vamos a hacer las bolas y pasadas por harina, las vamos a empezar a freír. Bien, la mezcla hecha. Estábamos comentando aquí, joder, ¿tú qué elegirías antes? Si te dan a elegir, ¿no? Entre las gambas al ajillo y las albóndigas. A saber. Unos decían, yo me comería las gambas. Pues yo las albóndigas. Yo me comería cuatro o cinco gambas y luego me hacen a las albóndigas pequeñitas de estas. Ponemos una bonita cantidad de aceite, así. Y ahí las vamos a ir friendo. Ya tengo calentando el aceite, ¿eh? Vale. Con las manos bien limpias, que me las acabo de lavar, hacemos ahora las bolas. Mirad. Así, me mancho un poquito con la harina, para que no se me peguen. Hacemos esto ya al tamaño, el que queráis. Más o menos. Pasad por harina. Las voy poniendo primero en un platito. Aquí. Es bueno tener siempre un plato a mano. Así. Vamos haciendo las bolas. El tamaño, a vuestro gusto. Un poquito más grande es un poquito más pequeña. Yo tenía un amigo, José Mario Tempranillo, que las hacía como tres veces estas. Grandes, grandes, grandes. Y hacían unas albóndigas muy grandes y muy buenas en un restaurante que conocimos nosotros, que era uno de los primeros restaurantes en tener una estrella Michelin, el Zalacain, en Madrid. De la familia Ollarbide. Entonces fueron de Navarra a Madrid y triunfaron en el Zalacain. Luego tuvieron también el Príncipe de Viana. Bueno, mando un saludo cariñoso a la familia y a todos los trabajadores que trabajaron en esos dos grandísimos restaurantes. Zalacain y Príncipe de Viana. ¿Veis? Las bolitas, las estoy haciendo a mano. Tranquilamente. Esto, también si te echan una mano en la cocina, mejor que mejor. Pero estos días que se hace frío, llueve, qué bonito. Por eso os he dicho que este segundo plato tiene un poquito más de trabajo. Pero es de agradecido esto. Y luego lo que os decía, que algunos diréis, ahí no lleva cebolla, no llega tomate. No, esta no, porque son las albóndigas de la madre de Vicente. Claro, y Vicente, me imagino, 19 años y con lo que le gusta comer, lo que hace la madre, me imagino que se estará quedando con las recetas. Qué bueno aprenderos todos los jóvenes las recetas de vuestras madres y de vuestras abuelas, porque os van a servir para toda la vida. Y un joven con ese pelo, esa edad, cocinando un poco, le van a llover las ofertas. Vicente, te lo garantizo. Sí, hombre, a poco el que cocines, el que cocina siempre tiene un puntito de más. Mirad, ya tengo el aceite caliente y las voy poniendo a freír. Venga, allá voy. Las freímos bien todas. Van a salir unas cuantas, ya veis, ¿no? Es muy, muy agradecida la albóndiga, de verdad. Y luego un buen pan para la salsita, que esto tiene misterio con la salsa. Vais a ver. Estoy sacando las últimas albóndigas así. Bien. Ya están las albóndigas en el puchero. Ahora aquí, en este aceite, en este mismo, ¿eh? Tres dientes de ajo, los pelo, los pico y los duro un poquito. Vais a ver. Esta es la clave ahora para que tengan una salsa muy rica y distinta. Para mí es una receta distinta de albóndigas a la que hago yo. Pero ya os he dicho que en cada casa hay una fórmula. Y en cada país. Y en cada país. A donde vayáis, siempre os vais a encontrar con bolas de carne. Sí. Un invento, como os he dicho, del año 1500. De los árabes. Los árabes nos enseñaron muchas cosas, ¿eh? Yo, muchas más de los que pensamos. Muchas más. El ajo, ahí. Vale. Le doy un poquito calor. Esto orgánico. Así. Y ahora tengo aquí harina y vino blanco, ¿eh? Mirad. Este ajo, ¿veis? En esa grasita que ha quedado ahí de freír las albóndigas, le damos un veneíto al ajo que coja un poco tono. Y aquí le añadimos ahora como una cucharada o cucharada y media de harina. Así. La cocinamos un pelín y le añadimos un vaso de vino blanco. Y le añadimos un vaso de agua. Allá voy. Lo mezclamos todo y dejamos que esto se cocine aquí un ratito. Así. Bueno, hemos cocinado esto durante unos minutos y ahora, como dice Vicente, viene el paso estrella. El paso estrella no es ni más ni menos que pasar. Mirad. Esta salsa la ponemos aquí, la colamos y la pasamos encima de las albóndigas. Y así el ajo que se ha cocinado ahí también se deshace aquí. Así. Y lo pasamos dentro todo. Ahí. Ahí. Y ahora, para aprovechar, como le falta un poquito de salsa, vais a ver cómo vamos a hacer ahora en un boleo. Aquí a la sartén pongo un poquito de agua y aprovechamos el jugo que quedaba ahí y se lo añadimos a las albóndigas. Le añadimos una hoja de laurel. Le añadimos perejil picado y dejamos que se cocinen aquí unos minutos. Ahí. Ahí. Esa es la clave. Mirad. Esperamos tranquilamente a que se cocine esto. Mientras esto se cocina, nosotros ahora pelamos las patatas y en el último momento freiremos las patatas para acompañar a estas maravillosas albóndigas. El aceite caliente. Tener cuidado ahora al echar las patatas al aceite caliente porque puede salpicar. No las tiréis de muy arriba, ¿veis? De bastante abajo. Y así, si las ponéis aquí unas encima de otras así, no nos salpica. Esta es una buena manera. Como me estáis viendo, hacéis así y luego ya las repartís. Ya se van friendo las patatas, se están terminando de cocinar las albóndigas. ¡Uy, tiene esto una pinta! ¡Bah! ¡Qué ganas tengo de rematar! Ya sé lo que voy a comer hoy también, las albóndigas de la madre de Vicente. ¡Bah! Últimas patatitas. ¡Uy, qué pintón, eh! ¡Qué pintón! ¿Cómo son estas patatas? ¡Ah! En fin, bueno, un poquito de sal así, un poco gordita, un poquito de perejil picadito, ahí ya tenemos las patatas y tenemos las albóndigas, o sea que acerco esto aquí. Las albóndigas. Mira qué salsa la que ha dado las albóndigas. Vamos allá a presentar la ración. Estamos diciendo ¿cuántas te comerías de estas? A ver, dame, yo digo que cinco está muy bien porque no hay que pasarse, no hay que pasarse porque luego tenemos toda la tarde por delante, se puede merendar. ¿Eh? Cuatro, ¿veis? Y esta aquí en lo harto. Ahí. Salsita, Mirad. Mirad. La, 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 liralol, 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 la, la. Ay. Bueno, a ver, unas patatitas con una cuchara. ¿Cómo las coloco? Tengo una gotita para limpiar también. Unas poquitas más, ¿no? Sí, sí, sí. Le caben. Ahí. Ahí está, yo creo que perfecto. Esta gotita. Fuera. La bandera. Las albóndigas de la madre Vicente. Mi comida de hoy. Gracias, Vicente. Gracias. Seguid mandándonos recetas. Nosotros aquí ya veis que las hacemos muy a gusto. Es que nos gusta mucho comer. Pues ya está. La hemos armado. Me voy a la mesa. Uy, qué contento vas, Arguellano. Qué contento vas con esta comidita de hoy. Ay, ay. Bueno, Vicente, te mando el libro. No pierdas el hilo. Cocina al lado de tu madre. O con los amigos o con las amigas. Que ya verás qué cosa más feliz. El lunes os espero aquí en Antena 3. La antena de él. Ña, ña, antena 3. La tele. Gua, gua. Uu, uu, uu. Abierta. Adiós a todos. Buen fin de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!